Bueno, más tarde voy a tener una cita ¿Con quién? Con una chica ¿Con una chica que se está arreglando el pelo para una cita? No No, yo recuerdo que Lila tenía planes hoy, sí ¿Será eso o no? Pues No Ay, no, no, no ¿Cómo me recomiendan que actúe? Ustedes me conocen bien, entonces que sea, no sé, díganme ¿Qué opinan, eh? Yo creo que debe ser muy romántico, especial, detallista Que le haga sentir una persona especial Eso Yo, yo, tienes que preguntarle siempre todo ¿Qué te gustaría comer? Y si no, ella dice, no sé, tú